Les voy a dar el informe de dengue, una enfermedad que como sabemos este año ya la estábamos esperando y aumentó en las últimas semanas, lo mismo que ha pasado a nivel internacional, o sea, lo que sea en toda Latinoamérica y a nivel nacional. Ha tenido un levantamiento en el número de casos de las últimas semanas y en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, pasó lo mismo en todo el territorio provincial. Hemos notificado hasta la semana epidemiológica 16, 2.532 casos. Estos son aproximadamente unos 800 casos en la última semana. Llaman mucho la atención y a nosotros también estamos trabajando en ello, lo que sí para saber que muchos casos antes no habían sido confirmados y se confirmaron ahora, así que no fueron todos, todos de estas últimas semanas. De todos modos, como dijimos las veces anteriores, tenemos la mayor concentración de casos en el Departamento General Obligado, con Reconquista, con 767 casos, en el Departamento Rosario, con la ciudad de Rosario, con 566 casos, y el Departamento Castellano, la ciudad de Rafaela, confirmó 516 casos. Pero casi todos los departamentos de la región han tenido casos y algunas localidades que no tenían casos hasta hoy, por ahí hoy la tienen. Entonces tenemos que estar previniendo constantemente esta enfermedad. Tenemos que informar también que tenemos un nuevo fallecimiento por dengue en la localidad de Rosario de una persona residente de ahí de 60 años. Así que bueno, se ha confirmado actualmente el dengue. Nosotros antes de poder dar los informes a la prensa para ser prolijos, tenemos que asegurarnos que se hayan dado todos los pasos necesarios. Y bueno, lamentablemente con esta sumamos 3 pérdidas por dengue en la provincia de Santa Fe. Bueno, recordar sí o sí que estamos en una etapa de calor todavía, como todos lo estamos viviendo. Tenemos un otoño que siempre tiene altas temperaturas en la provincia y este año no es diferente. Entonces todavía tenemos tiempo para seguir previniendo los casos y tener la menor cantidad de casos posibles. Para eso necesitamos tener menos mosquitos. Entonces evitar todo lo que sea acumulación de agua que pueda llegar a ser criaderos de mosquitos. Entonces cosas que podemos hacer día a día en nuestro hogar. No acumular basura, tirar latas, botellas, neumáticos y todo tipo de recipiente que no nos sirva. Si tenemos agua porque acumulamos agua de lluvia para consumo, lo que sea, taparla herméticamente, revisar las tacanaletas, revisar los tanques de agua que estén herméticamente cerrados, el agua de las mascotas, cambiarla generalmente, pero aparte cepillarla. Dar vuelta todos los tachos, todos los recipientes que podamos tener en el patio que junten agua y también mantener siempre el patio bien cortito, con el pasto cortito y sin basura y sin hojas, que ahora también estamos viendo que empiezan a caer las hojas y por ahí eso tapa algún recipiente que no estamos viendo. Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos en el hogar porque nos queda un tiempo, por lo menos un mes más de calor y tenemos que también luchar contra el dengue y no solamente contra el coronavirus.